Novia de Nicandro Díaz demanda a la familia del productor por amenazarla. A casi un mes del trágico fallecimiento del productor de telenovelas Nicandro Díaz, quien fuera su novia Mariana Robles, emprendió un proceso legal en contra de la exesposa e hijos de Nicandro debido a ciertas intimidaciones que le han hecho. Tras la muerte de Nicandro, sus hijos le prohibieron a Robles la asistencia al funeral y desde entonces ha habido una guerra de declaraciones y especulaciones en torno al fallecimiento del productor y a la mala relación que existe entre su familia y Mariana. Fue por eso que el miércoles 16 de abril, Mariana y su equipo legal se presentaron ante la Fiscalía de la Ciudad de México para interponer una demanda contra la familia de Nicandro. El abogado de Robles explicó a los medios que tomaron estas medidas legales para proteger a Mariana de posibles amenazas a su seguridad y su principal objetivo con la denuncia fue solicitar una orden de restricción para garantizar su protección. La novia del productor también aseguró que estas medidas las hizo para protegerse a ella y a su hija, pues no está de acuerdo con que se metan con ella, ya que su equipo legal asegura que han recibido una serie de amenazas y diferentes cuestiones en contra de ambas, ya sea desde mensajes y llamadas hasta de manera personal. Y por ahora, Mariana Robles y su equipo legal celebran que tienen el respaldo de las autoridades para protegerse con dichas medidas impuestas. ¿Qué opinas de esta polémica? Cuéntanos en los comentarios.